Era tan valioso que ayudó a decantar la balanza en la revolución de Estados Unidos. Napoleón sabía que sin él sus fortunas no sabrían tan dulces. Desde los campos de caña hasta los acres de remolacha se convierte en una maravilla que genera millones de euros. No sólo satisface a los golosos de todo el mundo, sino que es posible que un día sustituya nuestra dependencia del petróleo. A continuación, el azúcar. Hoy en día el estadounidense medio consume cerca de 19 kilos y medio al año. Los australianos consumen 29 kilos cada uno. El azúcar es elaborado en 121 países y su producción anual es de más de 150 millones de toneladas. Al igual que el petróleo o el grano, el azúcar es una de las pocas sustancias que hace girar al mundo. Sin duda, nos gusta lo dulce. El azúcar es fuente de placer y requiere mucho esfuerzo de producción. Pero estamos dispuestos a realizarlo para mantener ese placer en nuestras vidas. Durante miles de años, las islas de Hawái han albergado uno de los bienes más preciados del mundo. Aquí en Maui, el entorno para el cultivo del azúcar es el idóneo. La caña de azúcar es una hierba tropical, por lo que crece mejor en los entornos tropicales. Estamos a unos 20 grados al norte del globo, un lugar óptimo para el crecimiento de la caña de azúcar. La caña de azúcar es interminablemente renovable. Se cultiva plantando clones, no semillas. Cortamos una planta adulta entre otros muy parecido a una patata. Este es el ojo de una planta de caña de azúcar y la nueva planta crecerá a partir de este ojo. En la mayoría de las zonas, la caña de azúcar crece y es cosechada siguiendo una rotación anual. Sin embargo, en Hawái, la caña híbrida que han desarrollado necesita dos años para madurar completamente. El resultado es un contenido alto de azúcar y unos bastones inconfundibles que alcanzan los 9 metros de altura. A los dos años, los cultivos alcanzan la saturación máxima de azúcar. Se queman durante unos minutos para quitar las hojas muertas y la capa acerosa que lo rodea. El fuego se extingue rápidamente para que la caña y sus contenidos de azúcar permanezcan inalterados. Gracias a un terreno rico, a un sol abundante y al agua, un ciclo de crecimiento de dos años genera pesados bastones de 120 toneladas por acre. Cosechamos esta caña haciendo montones. A continuación, la cargamos en camiones de 60 toneladas que van directos a la fábrica. Por cada cuatro kilos y medio de bastones cosechados, se obtendrán entre 450 y 675 gramos de azúcar crudo. La fábrica HC&S lleva desde 1903 transformando la caña de azúcar hawaiana y en la actualidad produce más de 200.000 toneladas de azúcar al año. Cuando la caña de azúcar llega a la fábrica, la primera etapa del proceso consiste en la operación de limpieza. Tierra, rocas, piedras y otros desechos son eliminados en lo que se conoce como baño de densidad. A continuación, se trocean los bastones limpios en pequeñas piezas empleando cuchillos de sierra giradores. Después, esos trozos pasan cuatro veces a través de un triturador de martillos, en el que una serie de grandes rodillos los aplasta y los hace incluso más pequeños, separando así el líquido de la fibra. Al final, de la fibra se extrae el 95% del azúcar. Al jugo extraído se le añade una infusión de lima. Lo que buscamos es purificar el jugo, dejar a un lado las sustancias sólidas y el componente de calcio de la lima nos ayuda a conseguirlo. Cuando el calcio se combina con los fosfatos del jugo, se forma un gel llamado fosfato cálcico. Mientras que el azúcar queda suspendido libremente en la solución, las partículas no azucaradas se adhieren al gel y caerán al fondo del tanque en forma de gotas. El jugo purificado restante todavía debe permanecer concentrado. Se hierve cinco veces por separado en un evaporador para extraer el agua de la solución de azúcar. Químicamente conocido como sacarosa, el azúcar consiste ahora en un jarabe suprasaturado preparado para formar cristales. Aquí hacemos la cristalización añadiendo cristales de sacarosa muy despedazados, de unas 5 micras de diámetro. La sacarosa se depositará en la superficie de ese pequeño cristal y dejará que aumente de tamaño conforme se vaya depositando más sacarosa en él. Por último, se centrifuga la mezcla en centrifugadores a 1200 revoluciones por minuto. Durante este proceso se incorpora un espeso líquido derivado conocido como melaza. Dependiendo del grado de melaza se puede vender como comida, como alimento para ganado o como fuente de fermentación para la industria del ron. Los cristales que quedan son el azúcar que terminará en nuestro café o en nuestra cocina. La extracción de azúcar ha variado poco a lo largo de las décadas. Sin embargo, los avances tecnológicos han mejorado la eficacia de las fábricas. El cambio más importante ha sido la automatización de todo el proceso. Controlamos todas las máquinas con sensores para comunicarle al operador qué está pasando en cada momento de la operación. Y es posible seguirlo por las pantallas del ordenador. A 4.800 kilómetros de Hawái, al norte de California, también se cultiva y se transforma el azúcar. Solo que aquí el azúcar procede de las remolachas azucareras. Actualmente las remolachas azucareras significan una producción de 35 millones de toneladas métricas de azúcar al año, la cuarta parte de la producción mundial de azúcar. Mientras que el tratamiento de la remolacha azucarera y de la caña de azúcar es diferente, el producto final es prácticamente idéntico, a excepción de las cantidades de minerales que contienen. En verdad, no hay ninguna diferencia en el azúcar de distintas especies de plantas. El cultivo de la cosecha y su extracción son en un principio bastante diferentes, pero finalmente el proceso de refinado termina generando el mismo producto. Mientras que la caña de azúcar requiere un clima tropical, las remolachas azucareras florecen en los climas más fríos de Europa, Asia y el norte de Estados Unidos. En el condado de la Merced, en California, los granjeros cultivan remolachas de azúcar durante todo el año. Disponemos de entre 1700 y 1800 acres de terreno utilizables para cultivar estas remolachas de azúcar. Hacemos rotaciones cada cuatro años más o menos, empezando con labrar la tierra, planificarla, preparar el terreno y echar fertilizante y herbicida contra las malas hierbas. Se planta la semilla, que cuando sale es algo así. Es una semilla especial. Algunas empresas desarrollan científicamente la semilla para obtener el máximo rendimiento, resistencia a enfermedades y también el mayor contenido posible de azúcar. Un año después de plantarlas, las remolachas están listas para la cosecha. Primero una trilladora utiliza sus cuchillas de metal para cortarlas hasta la corona. A continuación, se pasan las cuchillas de goma que quitan de un golpe la cubierta de la hoja. Se hacen ajustes para que la cosechadora elimine cualquier impureza que se pueda encontrar, porque cuantas más impurezas, más despacio avanzará la fábrica y más problemas tendrá. Además, limpiar la máquina cuesta dinero. Después de quitar las hojas, hay que recoger el cultivo lo antes posible, generalmente el mismo día. A menos que estén congeladas, las remolachas seguirán vivas después de su recogida y cada hora que pase se irá consumiendo su preciada sacarosa. Las cosechadoras usan juegos de ruedas pinzadoras para arrancar las raíces, sacarlas del suelo y echarlas en una cama de rodillos limpiadores. A continuación, se pasan directamente a la cubeta de un tractor, listo para transportarlas. Lo curioso de cultivar remolachas azucareras es que todo empieza con la semillita que enseñábamos antes, que se convierte en una remolacha de unos 1,3 o 1,8 kilos en solo 10 meses. Esta remolacha no es comestible, tiene que pasar por un proceso para convertirse en azúcar. En este caso, ese trabajo le corresponde a la fábrica azucarera Sprekel, en Mendota, California, a escasos kilómetros de los campos de remolacha. La fábrica recibe estas remolachas el mismo día que son cosechadas. Las raíces siguen vivas, por lo que habrá que procesar las remolachas en las próximas 48 horas antes de que quemen el azúcar que tienen almacenado. Esta fábrica procesa 800.000 toneladas de remolachas al año y produce 90.000 toneladas de azúcar. El proceso empieza con un cargamento de remolacha de unas 25 toneladas. Se descarga cada entrega en una cubeta y a continuación se pasa a una pila de almacenamiento para procesarla durante ese día. Las remolachas caen en una serie de conductos. Las ruedas que remueven el agua quitan la suciedad y las rocas, y al mismo tiempo llevan flotando las raíces al centro de cortado. Pasan a través de una serie de cuchillas rápidas que las cortan en lo que denominamos hebras, que son finas rodajas. Las finas rodajas de remolacha viajan en un baño de agua en el que son presionadas y hervidas para extraer un rico líquido azucarado. A partir de aquí el proceso es prácticamente igual al utilizado para extraer el azúcar de la caña de azúcar. Tras pasar por los centrifugadores, los restantes cristales de azúcar se secan en tambores rodantes llamados granuladores. Pero todavía queda azúcar por extraer. El líquido residual del proceso de centrifugado es la melaza, que se almacena en tanques de 5.000 toneladas. Recientemente los científicos han desarrollado un proceso químico que extrae incluso más azúcar de la melaza. Una de las innovaciones más importantes que hicimos fue en 1995, cuando instalamos un proceso de exclusión de iones que extraía azúcar adicional de la melaza. De esta forma mejoramos la producción en un 25%. En el proceso de exclusión de iones se añade una resina a la melaza, que coagula y forma un globo que parece una madeja de hilo en el tanque. El azúcar sobrante en la melaza entra en esta red, y la melaza por sus características iónicas especiales queda excluida. De ahí el nombre de exclusión iónica. El azúcar extra de este proceso se añade al azúcar que ya está en la línea de producción. A continuación pasa por unas pantallas y se conserva en nuestros silos. Desde los silos de almacenamiento se empaqueta en sacos de 22 kilos, o se carga directamente en camiones. Dichos sacos pueden terminar en cualquier sitio de la Tierra. El azúcar se ha convertido en un motor económico mundial. Pero no fue así hasta que pasó de ser una deliciosa curiosidad a convertirse en un tesoro por el que valía la pena luchar. Desde el campo a la fábrica, el proceso de cultivo y de producción de azúcar de mesa es tan rentable que el estadounidense medio puede pagar 450 gramos de azúcar con pocos minutos de su trabajo. Este dato está a años luz de tiempo remotos cuando los edulcorantes eran bienes escasos y preciados. Apenas apreciamos los edulcorantes y el azúcar porque son muy habituales, pero no siempre ha sido así. Antes de la disponibilidad general del azúcar y de otros edulcorantes, la gente obtenía lo dulce gracias a la miel de las abejas o a la fruta. Todos tenemos en la boca unas células que responden al sabor dulce. Y ser capaces de experimentar eso fue un lujo cuando no se conseguía fácilmente. El origen del cultivo de plantas por su sacarosa es turbio. Probablemente la práctica empezó en Nueva Guinea y siguió camino hacia Occidente, Asia, la India y Oriente Medio. La antigua China desarrolló una tecnología especial para extraer el jugo de la caña utilizando dos molinos rotatorios de piedra. Los egipcios descubrieron que añadiendo lima se podían eliminar las impurezas del jugo. Durante siglos, el azúcar fue un secreto del Este. Pero en el siglo XI, los europeos occidentales lo descubrieron gracias a las cruzadas. Cerca del siglo XII, el azúcar valía su peso en oro. Y 450 gramos de azúcar eran tan caros que se sabe que un mercader veneciano vendió 50 toneladas a un precio que hoy equivaldría a 8 millones de euros. Pero el verdadero destino del azúcar como motor de la economía se encontraba en el nuevo mundo. De la misma forma que el petróleo conduce la economía mundial actual, el azúcar y las especias condujeron las economías de los siglos XVI y XVII. Mientras Europa desarrolló el gusto por el azúcar y sus exploradores recorrían el mundo, también desplazó el cultivo del azúcar. Por ejemplo, Cristóbal Colón se lo llevó al Caribe. La suegra de Colón tenía una plantación de azúcar y le dio injertos para que se los llevara. Es decir, que Colón no solo plantó una bandera en el nuevo mundo, sino también una industria. Los europeos encontraron en el Caribe el lugar ideal para cultivar el azúcar. A principios del siglo XVIII, las miles de florecientes plantaciones y fábricas produjeron el grueso del azúcar mundial en las islas del Caribe. El azúcar era un producto básico de un valor increíble en el nuevo mundo. Por lo que, allá donde creciera, en Brasil, en el Caribe o en cualquier lugar de los trópicos, este producto se cultivaba para ser exportado a Europa. Conforme el comercio empezó a florecer, una receta fortuita traería una nueva bebida al mundo y expandiría la industria del azúcar. Un día, en la década de 1600, alguien en Barbados terminó echando levadura cruda en melaza diluida y obtuvo cerveza. Aquella cerveza la disfrutarían los nativos y finalmente alguien decidió destilarla y crear un producto conocido localmente como rambulión, que en inglés se parecía abullicioso porque alteraba a la gente y de rambansás se acortó a ram o rom. El ron se convirtió en el brebaje preferido de la marina británica. Los navegantes británicos surcaron los mares y difundieron por todo el mundo cuál era su bebida favorita. De hecho, el ron fue parte de su alimentación diaria hasta 1970. El aumento de la demanda de azúcar y de ron disparó la creciente necesidad de esclavos. Los propietarios de plantaciones en el Caribe supervisaban una numerosa mano de obra de esclavos recién importados traídos desde África para trabajar en los campos del Nuevo Mundo. Se enviaba la melaza a Nueva Inglaterra para hacer ron. Después se enviaba el ron a África donde se comercializaba a cambio de más esclavos. Este triángulo del azúcar fue un ejemplo de lo que los historiadores llaman un comercio triangular. A mediados de la década de 1700 el azúcar había sustituido al tabaco como exportación más provechosa del Nuevo Mundo. El azúcar y su derivado el ron llegaron a desarrollar una función capital en la revolución de Estados Unidos. Además del impuesto sobre el té Gran Bretaña estipuló un impuesto sobre la melaza y sobre el azúcar lo que enfureció a los colonos y enturbió las relaciones con la madre patria. Finalmente estalló la guerra que duró ocho largos años. Gran Bretaña como otros muchos países de Europa enloqueció con el azúcar y no dejó de explotarlo. Al final cambió sus miras y luchó contra Francia aliado de Estados Unidos por el dominio del comercio del azúcar de las indias occidentales. Finalmente Estados Unidos ganó su independencia cuando Gran Bretaña entregó sus colonias para concentrarse en la lucha por el azúcar. El siglo XVIII había sido testigo de cómo el azúcar caribeño se convirtió en un inmenso negocio. Los cultivadores hawaianos del siglo XIX empezaron a desarrollar de forma independiente un mercado mucho más pequeño y muy diferente de la industria del azúcar. En Hawái los nativos trajeron plantas de azúcar de otras islas de la Polinesia e iniciaron su propia producción. Los europeos llegaron al Caribe fundamentalmente para explotar la zona y para llevarse todo a sus países de origen. Mientras que en Hawái lo que sucedió fue que los estadounidenses llegaron para asentarse y reinvirtieron en la economía por lo que el dinero se quedó allí. Mucho antes de la explosión del turismo la caña de azúcar era el fundamento de la economía hawaiana. Pero globalmente la caña de azúcar tenía más alcance. Durante miles de años la caña de azúcar fue la única planta capaz de producir sacarosa en grandes cantidades. Pero en el siglo XVIII dos químicos alemanes descubrieron que la remolacha también estaba cargada de azúcar listo para tomar. Andreas Margraf utilizó un proceso de extracción basado en agua para extraer el azúcar de las remolachas. Su descubrimiento inspiró a su compañero alemán Franz Karl Ahar para mejorar el proceso. Franz utilizó alcohol que sirvió para extraer una mayor cantidad de azúcar. En 1801 Ahar abrió la primera fábrica mundial de remolacha azucarera en la Baja Silesia que actualmente pertenece a Polonia. Tan solo una década más tarde el épico afán de Napoleón por controlar Europa sellaría el destino de la solitaria remolacha. Sin duda el azúcar era un elemento más de la guerra durante la época de Napoleón. Los británicos consiguieron bloquear a Francia e interrumpir el mercado de azúcar desde las Indias occidentales. Los franceses tuvieron que tolerar muchas cosas durante la época napoleónica pero al parecer no estaban dispuestos a tolerar la falta de azúcar. En 1811 Napoleón ordenó la construcción de 40 fábricas de remolacha azucarera. Tuvieron tanto éxito que los nuevos productos no tardaron en extenderse por toda Europa. A mediados del siglo XIX las innovaciones potenciaron la producción todavía más. En 1843 Norbert Rillier de Louisiana revolucionó el tratamiento del azúcar. Rillier ideó un calentador de vapor que evaporaba el agua en condiciones supervisadas y que producía cristales de azúcar más secos y más puros. A su innovación le siguieron rápidamente técnicas de cultivo mejoradas. Empezando en 1850 se inventó una sembradora capaz de plantar en filas semillas de remolacha del azúcar así que de repente se necesitó la mitad de semillas la mitad de semillas porque se podían cultivar en filas y en cuanto se pudo plantar en filas se hizo posible utilizar aparatos tirados por caballos para cultivar entre filas de esta forma se redujo el trabajo de desmanesar hoy en día prácticamente ha desaparecido el trabajo manual y se han reducido costes algo muy positivo dadas las miles de aplicaciones actuales del azúcar se tiende a ver el azúcar como un ingrediente básico de la repostería como endulzante de las tartas y de las galletas que tanto nos gustan y como ingrediente para enriquecer el sabor a comidas ya preparadas si miramos más allá de la repostería destaca el aspecto de conservante del azúcar utilizado en las mermeladas también se utiliza para caramelos para bebidas y helados el azúcar aporta un toque crujiente ayuda a mantener los cereales crujientes cuando se les echa leche el azúcar que es moneda de cambio del comercio es el azúcar cristalino blanco y puro es muy uniforme tanto si procede de la remolacha como de cañas de azúcar es prácticamente el mismo en términos de su capacidad de endulzamiento y de sus propiedades para la repostería en contra de lo que se cree el azúcar blanco es un producto totalmente natural tenemos el azúcar crudo y el azúcar blanco el azúcar blanco es el resultado de coger azúcar crudo y de darle vueltas como si fuera en una lavadora en la que sacas el agua de la ropa lo que se hace es extraer la melaza del azúcar crudo para crear un cristal de azúcar blanco tan solo entre el 10 y el 15 por ciento del consumo de azúcar se corresponde con el azúcar que echamos en el café el té o con los cereales el restante 85 a 90 por ciento procede de la producción industrial de comidas y bebidas incluso la fruta y los vegetales procesados contienen cantidades destacadas de azúcar cuando se seca el azúcar cristalizado en un centrifugador el derivado es la melaza en sí un ingrediente presente en muchos tipos de azúcar el azúcar el azúcar moreno y el azúcar crudo comparten algunas semejanzas ya que ambos contienen azúcar blanco combinado con una cantidad de entre 5 y 15 por ciento de melaza los terrones de azúcar son una forma muy cómoda de endulzar las bebidas calientes los terrones de azúcar los prepara una máquina que selecciona granos finos de azúcar refinado se recubren de vapor o de agua caliente lo que hace que los cristales se fusionen y después se les da la forma de cubo en un molde o en una prensa el azúcar glas es simplemente azúcar que se ha molido en un polvo más fino es el azúcar favorito para añadir sobre repostería y donuts los caramelos duros se preparan hirviendo azúcar hasta que la solución forma una estructura vítrea no cristalina añadiendo una pequeña cantidad de jarabe de maíz el caramelo se endurece y consigue mantener la forma la industria azucarera está constantemente buscando nuevas aplicaciones y actualmente el azúcar se usa cada vez más en cosméticos tenemos crema corporal suavizante corporal esfoliante a casi todas las mujeres les gusta mantener una apariencia brillante joven y rejuvenecida y cuando se consigue se generan nuevas células en la piel pero el azúcar contribuye fundamentalmente a actuar como abrasivo para eliminar las células muertas del cuerpo pero de todas las utilidades del azúcar una de las más conocidas es la de ingrediente para el ron aunque es posible fermentar cualquier tipo de jarabe de azúcar la melaza es la fuente más habitual de ron en un centrifugador se separan el azúcar y la melaza en tres pasos o etapas sucesivas la melaza A es la primera etapa de la melaza y esa melaza contiene el nivel más alto de azúcar y el más bajo de derivados dentro de todas las melazas la melaza C contiene el mayor número de derivados por lo que el sabor es completamente distinto parte del sabor único del ron se debe a la sorprendente cantidad de azúcar contenida en esta fuente cuando obtenemos la melaza la melaza A tiene la apariencia de un líquido viscoso que pesa 5,4 kilos por cada 3,8 litros y 4,5 de esos kilos son azúcar el ron más elaborado se prepara con melaza A pero cualquier tipo de ron pasa por el mismo proceso de fermentación se coge la melaza cruda se diluye en estos tanques que utilizamos como fermentadores y echamos 190 litros de melaza añadimos 760 litros de agua y después añadimos levadura a la mezcla durante el proceso de fermentación la levadura consume el azúcar y la melaza en ese momento descompone las moléculas de sacarosa y de glucosa en moléculas de alcohol más pequeñas el derivado que se libera es dióxido de carbono dos días después ¡voilá! la levadura ha convertido el azúcar de la melaza en una cerveza con aproximadamente un 12% de alcohol la destilación potencia la fuerza de la mezcla de cerveza al máximo llegando a alcanzar una graduación de casi 40 grados en lugares como el Caribe productor de la mejor melaza es donde se suele encontrar el mejor ron del mundo en los últimos años ha aumentado la popularidad del ron y se ha convertido en una de las piezas fundamentales del negocio del azúcar pero para las bebidas no alcohólicas hay un formidable competidor a la superioridad del azúcar el jarabe de maíz de alta fructosa o JMAF está tan extendido que el estadounidense medio consume 29 kilos al año mientras que el azúcar de mesa conocido químicamente como sacarosa se extrae de la caña y de las remolachas a través de procesos mecánicos el JMAF es el resultado de un complejo proceso bioquímico se consigue añadiendo al almidón del maíz una serie de enzimas que convierten primero el almidón en glucosa y a continuación en fructosa que son tipos de azúcar el jarabe de maíz se prepara con grano de maíz zonas muy grandes del centro y del oeste de Estados Unidos se dedican exclusivamente a este cultivo por lo que la oferta abunda y los costes son bajos desde la década de los 80 los principales productores de bebidas refrescantes han reducido costes cambiando el azúcar por el JMAF hasta ahora los estadounidenses han aceptado de buen grado el nuevo sabor Estados Unidos es el país en el que la industria de las bebidas refrescantes ha utilizado más el JMAF en cuanto uno llega a México nota inmediatamente la diferencia del sabor de las bebidas refrescantes porque utilizan azúcar natural en el mundo del azúcar actualmente se están librando dos batallas en Estados Unidos la industria del azúcar sigue haciendo frente al desafío que representa el JMAF pero en Brasil el etanol elaborado con azúcar viene dispuesto a dejar fuera de juego a la industria petrolífera en las últimas décadas la ciencia ha buscado más allá de los usos tradicionales del azúcar y ha ido perfeccionando un uso más potente de este producto al entrar inesperadamente en el mundo industrializado esta nueva tecnología no se ha explotado al máximo en Estados Unidos Japón o Europa surge en una nación en la que los ingresos per cápita no superan los 2.138 euros al año al dar pasos decididos y visionarios Brasil ha reducido enormemente su dependencia del petróleo y está a punto de convertirse en autosuficiente energéticamente es un gran compromiso hacia el empleo de energías renovables y el futuro de nuestro entorno eso es lo que nos debe guiar Brasil convierte el azúcar en el combustible alternativo para motores el etanol en un 90% alcohol como líder mundial de la producción de azúcar Brasil cultiva azúcar en 15 millones de acres una superficie el doble de grande que hace 20 años los granjeros tienen que dar respuesta a la demanda casi la mitad de los coches actuales funcionan con mezclas que incluyen porcentajes de etanol en 1973 Brasil y otros países importadores hicieron frente al shock del primer embargo de petróleo declarado por los proveedores de oriente medio espoleados por la crisis Europa y Estados Unidos avanzaron hacia la utilización de energías alternativas pero Brasil les adelantó descaradamente desde 1973 hasta la actualidad se han llevado a cabo muchos avances creo que fue uno de los programas de investigación y desarrollo más impactantes y con resultados prácticos la idea de utilizar el etanol para combustible de motores ha existido desde principios del siglo XX originariamente Henry Ford había planeado sacar este modelo T con biocombustibles antes de emplear gasolina barata y abundante sin embargo Ford creía que llegaría al momento del etanol y que se convertiría en el combustible del futuro para Brasil aquella predicción se hizo realidad pensando en el siglo XXI creemos que ha cambiado el modelo del petróleo empleado en el siglo XX Brasil empezó a cultivar la caña de azúcar desde poco después de la llegada de los portugueses en 1503 por lo que tiene mucha experiencia para producir etanol rico en energía que los brasileños simplemente llamaban alcohol se procesaban y purificaban los bastones como cualquier otra caña de azúcar pero después de extraer el jugo de la sacarosa la línea de producción lo manda por dos canales distintos uno sigue el camino tradicional y terminará resultando en cristales de azúcar pero por el segundo camino el líquido permanecerá seis horas fermentándose el jugo va directamente a los tanques de fermentación donde echamos un 70% del jugo y un 30% de levadura esta levadura transformará la sacarosa del jugo en etanol el proceso del etanol es simplemente una pequeña variación del proceso del ron está basado en la fermentación y en la destilación esta fábrica es capaz de procesar 900.000 litros de etanol al día suficientes para llenar 20.000 tanques de camiones Brasil produce el 35% del etanol mundial cinco veces más que Estados Unidos en Estados Unidos las mezclas de etanol cubren el 30% de todos los combustibles de automóviles mientras que la mayor parte del etanol de Estados Unidos se hace con maíz la producción brasileña se basa íntegramente en el azúcar en colaboración con los productores de automóviles Brasil también ha fomentado el desarrollo de coches de varios combustibles vehículos capaces de desplazarse con gasolina etanol o con una mezcla de ambos se quema el combustible en un motor de varios combustibles y un sensor especial mide el contenido de oxígeno que revela la composición del combustible para cada mezcla de combustible hay un inyector específico y sistemas de salpicado para maximizar el rendimiento en cuanto el sensor reconoce que está entrando un nuevo combustible el controlador del motor que es un pequeño ordenador transferirá toda la información al motor y regulará el motor acorde con la nueva mezcla que está entrando el módulo de control del motor de 1,8 litros de General Motors se ajusta a la mezcla de combustible en tiempo real con una producción máxima de 109 caballos con etanol puro y 105 caballos con gasolina el motor es el corazón del corso utilitario de General Motors con motor de dos combustibles es el vehículo emblema de la empresa en esta categoría es uno de los muchos coches con motor doble a los que pueden acceder los conductores brasileños numerosos productores de automóviles están asentando en la zona con vistas a producir la próxima generación de vehículos todo gracias a la energía contenida en el azúcar los conductores brasileños que emplean esta tecnología no tienen ningún problema en encontrar alcohol para llenar sus depósitos en Brasil llevamos la distribución tenemos alcohol en todas las gasolineras por una ley de los 80 según la cual todas las gasolineras de Brasil deben tener todos los tipos de combustible gasolina alcohol y diésel en cuanto a las repercusiones medioambientales los motores de los coches contaminan tanto si funcionan con gasolina o con etanol con gasolina se generan monóxido de carbono y dióxido de carbono con etanol óxido de nitrógeno un beneficio medioambiental procede del hecho de que la producción de biocombustible es un procedimiento mucho más limpio que el refinamiento del petróleo asimismo un coche que quema un 100% de etanol elaborado con azúcar genera la misma cantidad de dióxido de carbono que la que liberarían las plantas de azúcar durante su descomposición por eso para los protectores del medioambiente el proceso es considerado carboneutral incluso las empresas petrolíferas más importantes se han adaptado a las nuevas realidades del mercado energético brasileño nos alegra ver como nombres importantes como los de empresas petrolíferas participan en el programa y ayudan porque necesitamos su logística y su capacidad de distribución en los últimos años el coste medio de llenar el depósito en una gasolinera de Sao Paulo ha caído desde 31 euros por un depósito de gasolina a la mitad por uno de etanol me gano la vida con el taxi lleno el depósito cada dos días y lo puedo llenar con gasolina o con alcohol pero prefiero llenarlo con alcohol porque cuesta la mitad y me sale más barato el etanol que tiene un punto de ebullición más alto que el combustible para coche resulta menos inflamable a bajas temperaturas de ahí que la mayoría de coches con motor doble hayan añadido un pequeño depósito adicional para gasolina de esta forma los conductores pueden usar gasolina para conducir las primeras horas de la mañana y después vuelven a usar el etanol cuando el motor ya ha entrado en calor los países occidentales están fijando ahora su atención en el etanol buscando su participación del milagro energético brasileño la ley sobre energía del congreso de estados unidos de 2005 exige duplicar la producción de etanol en 2012 pero entonces brasil ya tendrá un recorrido muy distinto han pasado de depender del petróleo extranjero al 80% a depender al 10 o 15% actualmente creemos que la utilización del azúcar en el futuro obviamente será un componente importante de combustibles renovables en estados unidos el motor combinado ha venido para quedarse de ahora en adelante nuestros nuevos modelos de coches lo incorporarán el 100% de nuestra producción será de coches combinados y ya está creciendo muy rápido yo creo que en estados unidos al tener la gente un nivel educativo más alto podría incluso ser más fácil que aquí brasil ha demostrado claramente al mundo como la industria del azúcar puede contribuir positivamente a cubrir las necesidades de un país en otra parte del mundo los productores de café hawaiano han sido fuente de energía eléctrica durante casi 100 años el empleo que brasil hace del etanol como combustible para coches ha cambiado localmente la economía y las posibilidades futuras del país en hawaii el azúcar empleado para crear un tipo de energía distinto desempeñado una función básica el siglo pasado hoy las fábricas como esta dirigida por la empresa comercial azucarera de hawaii generan su propia energía cuando la caña de azúcar descompuesta es aplastada por rodillos para extraer la sacarosa la fibra restante conocida como bagacillo sirve de fuente de energía el bagacillo que es el residuo de la fibra de la planta se convierte en nuestro principal combustible para generar vapor y electricidad que hacen funcionar nuestra fábrica y los sistemas de irrigación de nuestra granja el bagacillo se quema en hervideros y se crean dos tipos de energía la cogeneración es un sistema en el que se genera vapor en un hervidero para dar energía al proceso pero antes también utilizamos el vapor para generar electricidad así que disponemos de dos formas de energía cada año se queman aquí más de 600.000 toneladas de bagás generando así más energía de la que puede utilizar la fábrica HCIS genera 30 megavatios y exporta 12 megavatios a la fábrica de servicio público Maui Electric que aporta el 7% de la electricidad de Maui en el pasado la empresa azucarera era quien se encargaba de cubrir todas las necesidades eléctricas de Maui en verdad la relación empezó hace mucho tiempo cuando Maui Electric como la conocemos se originó en 1921 en aquel momento Maui Electric era fundamentalmente una empresa de distribución de electricidad y toda la electricidad provenía de HCIS durante los momentos más oscuros de la depresión y de la segunda guerra mundial con un aumento creciente de la demanda de electricidad HCIS mantuvo viva a Maui Pearl Harbor la segunda guerra mundial aumentaron la demanda de electricidad en la isla y en aquel momento toda la electricidad provenía en verdad de la plantación de azúcar con las inseguridades que rodean hoy a los combustibles derivados del petróleo los cultivadores de azúcar de Hawái están preparados para extraer todavía más energía de la caña de azúcar no obstante la industria azucarera hawaiana no se limita a la energía y los científicos buscan ya la próxima frontera en los productos derivados del azúcar encaran un futuro en el que el azúcar es utilizado para producir medicinas las medicinas son extremadamente caras ahora sabemos que el proceso de producción en el campo es mucho más barato que el proceso de producción en una fábrica se están llevando a cabo experimentos en los que se está inyectando ADN humano en la caña de azúcar la planta funciona como huésped y puede desarrollar proteínas humanas también es más seguro porque lo que hacen ahora para crear estas proteínas que son nuevas medicinas es utilizar células animales que pueden tener virus mientras que cualquier virus de una planta no se transmitirá a los humanos es decir que es un mecanismo más seguro y estamos ilusionados con su potencial el azúcar que durante tanto tiempo ha servido como fuente de placer para los humanos puede tener la llave para prolongar la vida creemos que tenemos una opción muy viable para la industria azucarera hawaiana vamos a tardar décadas como con cualquier investigación pero estamos empezando el proceso ahora en su larga historia el azúcar ha demostrado su poder desempeñando una función principal en todo desde la guerra a la esclavitud pasando por la caries y la obesidad como alimento ha servido de placer y de energía a la humanidad como recurso ha servido para iluminar nuestras ciudades y ha aportado combustible a un número creciente de coches aunque es posible que el petróleo haya sido la principal fuerza del siglo XX muchos creen que el azúcar endulzará nuestras opciones durante el siglo XXI se cultiva plantando clones no semillas cortamos una planta adulta en trotos muy parecido a una patata este es el ojo de una planta de caña de azúcar y la nueva planta crecerá a partir de este ojo en la mayoría de las zonas la caña de azúcar crece y es cosechada siguiendo una rotación anual sin embargo en Hawái la caña híbrida que han desarrollado necesita dos años para madurar completamente el resultado es un contenido alto de azúcar y unos bastones inconfundibles que alcanzan los 9 metros de altura a los dos años los cultivos alcanzan la saturación máxima de azúcar se queman durante unos minutos para quitar las hojas muertas y la capa acerosa que lo rodea el fuego se extingue rápidamente para que la caña y sus contenidos de azúcar permanezcan inalterados gracias a un terreno era tan valioso que ayudó a decantar la balanza en la revolución de Estados Unidos Napoleón sabía que sin él sus fortunas no sabrían tan dulces desde los campos de caña hasta los acres de remolacha se convierte en una maravilla que genera millones de euros no sólo satisface a los golosos de todo el mundo sino que es posible que un día sustituya nuestra dependencia del petróleo a continuación el azúcar hoy en día el estadounidense medio consume cerca de 19 kilos y medio al año los australianos consumen 29 kilos cada uno el azúcar es elaborado en 121 países y su producción anual es de más de 150 millones de toneladas al igual que el petróleo o el grano el azúcar es una de las pocas sustancias que hace girar al mundo sin duda nos gusta lo dulce el azúcar es fuente de placer y requiere mucho esfuerzo de producción pero estamos dispuestos a realizarlo para mantener ese placer en nuestras vidas durante miles de años las islas de Hawái han albergado uno de los bienes más preciados del mundo aquí en Maui el entorno para el cultivo del azúcar es el idóneo la caña de azúcar es una hierba tropical por lo que crece mejor en los entornos tropicales estamos a unos 20 grados al norte del globo un lugar óptimo para el crecimiento de la caña de azúcar la caña de azúcar es interminable menzas empleando cuchillos de sierra giradores después esos trozos pasan cuatro veces a través de un triturador de martillos en el que una serie de grandes rodillos los aplasta y los hace incluso más pequeños separando así el líquido de la fibra al final de la fibra se extrae el 95% del azúcar al jugo extraído se le añade una infusión de lima lo que buscamos es purificar el jugo dejar a un lado las sustancias sólidas y el componente de calcio de la lima nos ayuda a conseguirlo cuando el calcio se combina con los fosfatos del jugo se forma un gel llamado fosfato cálcico mientras que el azúcar queda suspendido libremente en la solución las partículas no azucaradas se adhieren al gel y caerán al fondo del tanque en forma de gotas el jugo purificado restante todavía debe permanecer concentrano rico a un sol abundante y al agua un ciclo de crecimiento de dos años genera pesados bastones de 120 toneladas por acre cosechamos esta caña haciendo montones a continuación la cargamos en camiones de 60 toneladas que van directos a la fábrica por cada cuatro kilos y medio de bastones cosechados se obtendrán entre 450 y 675 gramos de azúcar crudo la fábrica HC&S lleva desde 1903 transformando la caña de azúcar hawaiana y en la actualidad produce más de 200.000 toneladas de azúcar al año cuando la caña de azúcar llega a la fábrica la primera etapa del proceso consiste en la operación de limpieza tierra rocas piedras y otros desechos son eliminados en lo que se conoce como baño de densidad a continuación se trocean los bastones limpios en pequeñas piezas